Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Sara Ramírez y quiero darte la bienvenida. Si eres nuevecita, nuevecito en este canal, muchísimas gracias. Gracias por estar acá y a ti que ya tienes días acá conmigo. También quiero darte las gracias por seguirme siendo fiel a este canal. Muchísimas gracias por compartir. Gracias por darme el like y también gracias por tocarme esa campanita para que cada vez que yo envíe un video nuevo se te notifique y lo puedas mirar. Bueno, pues hoy vengo a darte de un tema muy interesante, un tema que yo creo que que en realidad tenemos que tener conciencia de lo que son ahora sí a las adicciones. Sí, hoy vamos a hablar de lo que son las adicciones en las personas, el por qué se nos hacen adicciones, cómo podemos dejar las adicciones, porque es posible, por supuesto que sí es posible, pero también quiero que tomemos conciencia de que cuando encontramos a una persona con adicción no es porque él quiera tener una adicción o porque ella quiera ser adicta. Entonces quiero que comencemos con esta información poco a poco desarrollándola. Quiero que te quedes conmigo hasta el final del video porque quiero que tomes nota de toda esta información que te voy a dar. Por supuesto, yo toda esta información, todo a todo este artículo lo tengo que preparar, lo tengo que preparar y lo hago con muchísimo cariño, lo hago con mucho amor, esperando de que te sirva, esperando que te mejore tu vida y así es como quiero que lo recibas. Entonces hoy vamos a hablar de lo que son las adicciones. ¿Qué es la adicción? La adicción es algo que nosotros nos hacemos adictos, que el cuerpo lo necesita día con día para estar bien. Podemos hablar de lo que es la adicción al alcohol, la adicción al tabaco, la adicción a las drogas, la adicción a cualquier tipo, al azúcar, al sexo, a todas esas cosas nos podemos hacer adictas. Y cualquier persona podemos hacernos adictas. Nadie, nadie en este mundo estamos exentos a no hacerlo, a no llegar a hacernos adictos a algo. Por ejemplo, podemos hacernos adictos también a la lectura. Nos podemos hacernos adictos a comer azúcar, a comer comidas saladas, a comer comidas que piquen mucho. ¿Sí? Todas esas son adicciones, pero hay adicciones que no son tan buenas, pero que no nos van a llevar ahora sí que a enfermedades. ¿Sí? Hay adicciones que definitivamente nos van a llevar a enfermedades, incluso hasta morirnos. Entonces, por eso es de que quiero que tengamos en cuenta. Ahora voy a hablar de las adicciones que nos van a llevar al otro extremo, al extremo donde nosotros no queremos llegar. Al extremo donde vamos a llevar definitivamente a un lugar donde no queremos estar. Estoy hablando de lo que es el alcohol, las drogas, el cigarro. También el café. El café en adicción es malo. O sea, ya sabemos que los expertos dicen que una taza de café al día es bueno. Pero ya si le ponemos en exceso el café, es demasiada cafeína para nuestro cuerpo. Entonces, todas esas adicciones tenemos que irlas quitando poco a poco. Cuando nosotros sentamos que ya somos adictos a algo, tenemos que irle cortando. Cortando ahora sí que por lo sano, ¿no? Cortarle por lo sano a esa adicción. Ir viendo qué podemos suplantar. Qué podemos traer a nuestra vida para poder ahora sí que llenar ese vacío que tenemos de esa necesidad. Digamos, yo soy adicta al café. Que a mí me encanta el café y yo no puedo estar sin el café. Todo el día estoy tomando y tomando y tomando café. ¿Sí? Se va a llegar el día en que yo voy a tener azúcar en mi sangre. Porque yo le echo azúcar al café. Mucha gente lo toma sin azúcar y creo que eso es muy bueno. Eso es muy bueno tomar el café sin azúcar. Pero a mí me gusta el café, pero con azúcar. ¿Sí? Entonces, yo todos los días me tomo hasta 3, 4, 5 tazas de café. Yo voy a llevar ahora sí que mi insulina hasta arriba, ¿no? Hasta el tope. Entonces, esa adicción yo tengo que irla quitando poco a poco. ¿Cómo la voy a quitar? Mi cuerpo lo va a resentir muchísimo porque está adicto. Tiene la necesidad de estar tomando café. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner algo mejor o algo que no me haga daño a mi cuerpo para tratar de suplir esa necesidad. ¿Me explico? Entonces, si tú ya sabes que tú tienes adicción a algo, necesitas suplantarla. Necesitas cambiarlo. Porque no lo vas a poder dejarlo por dejarlo. Por eso es de que mucha gente con adicciones no puede dejar la adicción a algo. ¿Por qué? Porque no va realmente con lo efectivo, ¿no? Que si yo le voy a quitar una manzana, le voy a poner una pera. ¿Me explico? Entonces, así es como se tienen que quitar las adicciones. Las adicciones no se van a quitar de que, ok, me encierro y tengo fuerza de voluntad y lo voy a hacer. La fuerza de voluntad ahora sí que es muy débil en esos casos de las adicciones. ¿Por qué? Porque es el cuerpo, es la mente la que te está mandando a que tienes que hacerlo, a que necesitas tal sustancia, tal droga, tal tabaco, tal lo que sea. Incluso te lo acabo de decir, al sexo. Hay muchísima gente que tiene adicción al sexo. He estado trabajando con algunas personas que me dicen, es que yo estoy casado o yo estoy casada, pero veo afuera y no puedo controlarme. Esa es una adicción. Es una adicción que al final del día te va a llevar a estar mal. Te va a llevar a estar mal con tu pareja. Te va a llevar a estar mal contigo mismo o contigo misma y con tus hijos. ¿Por qué? Porque no eres una persona leal a ti misma. Y la peor deslealtad que podemos tener es tenernos o sernos infiel a nosotros mismos. El ser infiel te va a llevar a sentirte que no vales mucho, que no vales nada, que tú te mientes a ti mismo, que tú te eres infiel a ti mismo porque llegas a casa y llegas dando otra cara. Llegas a casa con tu pareja y tú vienes de afuera de estar con otra persona y tienes que fingir que vienes de un lugar donde no vienes. Entonces, eso te va a llevar a caer a lo más bajo. Entonces, yo te invito de que si tú tienes alguna clase de adicción, por supuesto hay ayudas en lo que es psicología, lo que yo estudié, lo que yo estoy ayudando a las personas, lo que es psicología positiva. O sea, nosotros trabajamos con lo que son las fortalezas de las personas. Trabajamos desde el punto de que ellos encuentren lo que es la fortaleza que tienen para poder dejar lo que no está bien para su vida. Lo que tienen que meter a su vida para dejar lo malo. Trabajar desde lo positivo para poder llevar a tener una vida mucho mejor. Entonces, eso es lo que nosotros realmente estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo específicamente. Trabajo con las personas desde encontrar sus fortalezas para que puedan lograr sus metas y sus propósitos. Entonces, si tú tienes alguna clase de adicción, perdón, te invito a que la reconozcas. La reconozcas. Primero que nada, antes de que tú quieras sanar esa adicción, necesitas reconocer que la tienes. Porque si tú no reconoces que tienes una adicción, no vas a buscar ayuda. Cuando a una persona le duele la cabeza, sabe que le duele la cabeza y busca a un doctor, le busca y le pide, ¿sabes qué? A mí me duele la cabeza, no sé por qué. Entonces, ahí vienen los estudios. Entonces, es lo mismo que una adicción. Una adicción es una enfermedad tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te digo que es una enfermedad? Porque nosotros la tenemos ya adicta al cuerpo. Nosotros la tenemos adicta a nuestra mente. La mente es muy, muy poderosa en lo que se trata de adicciones. La mente te está todo el día machacando y machacando que necesita tal sustancia, necesita tal comida, necesita tanta azúcar, necesita tanto alcohol para poder estar bien. Y si tú no lo haces, entonces entras en un estado de shock, en un estado muy fuerte donde tú no te vas a poder controlar tus emociones. ¿Sí? Entonces, es muy importante para las personas que tienen adicciones buscar ayuda. Es muy importante buscarla antes de llegar a un, ahora sí que a un estado donde no se puede tener control. Entonces, antes, antes de que comience una adicción, yo te invito a que veas qué es lo que vas a hacer al consumir tal cosa. Al tú hacer tal cosa, si te va a llevar a una adicción. Todo tiene que ser en cantidad. No tenemos que excedernos. Cuando nosotros nos excedemos, estamos dándole al cuerpo cosas de más que no necesita, entonces el cuerpo se va a hacer adicto. El cuerpo lo va a necesitar. Si tú todos los días estás forzando al cuerpo que coma y que coma y que coma y que coma azúcar, el cuerpo se van a llegar los días de que ya no va a poder dejar de estarte pidiendo azúcar. Mira, te voy a decir algo. Todo mundo nacemos, cuando nacimos en estado normal, nacemos sin ninguna adicción. Nosotros no traemos sabores, nosotros no conocemos sabores, nosotros no sabemos lo que sabe tal cosa o lo que se siente al hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, nosotros con el transcurso del tiempo vamos probando sabores y nos van gustando. Entre más le damos al cuerpo o al paladar alguna comida, alguna droga, algún alcohol o lo que sea, el cuerpo lo está necesitando. Entonces, es así como se hacen las adicciones. Y yo creo que esto no es nada fuera del otro mundo que no lo sepas. Pero quiero ponerte énfasis en esto porque quiero que sepas de que cuando nosotros empezamos a probar algo, es porque vamos a tener consecuencias. Vamos a llegar al punto de que si nosotros no podemos controlarnos al estar comiendo, comiendo y comiendo tal sustancia, tal comida o tal esto, nos va a llevar a caer en esas, ahora sí, que en esas adicciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, por qué hacemos de traer a esas adicciones a nuestro cuerpo? Te voy a hablar de lo que son los drogadictos. Te voy a hablar de lo que son las personas que fuman, las personas que toman mucho café. O las personas que tienen adicciones muy fuertes, ¿verdad? Cuando una persona empieza a usar alcohol, es porque está buscando llenar un vacío que tiene, un vacío que esa persona tiene. ¿Por qué estoy diciendo de un vacío? Primero que nada, si tú tomas alcohol, si tú tomas alcohol, tu cuerpo lo va a rechazar. Tu cuerpo no necesita el alcohol para estar bien. Pero si tú miras a otra persona o alguien te dijo que se siente bien o que se siente chévere o lo que tú quieras y lo empiezas a probar y entre más, más, ok, tú ya sentiste la sensación de lo que se siente estar alcoholizado o estar tomado, te gustó y lo sigues haciendo. ¿Qué va a sentir el cuerpo? Se va a llegar el día que no vas a poder estar sin el alcohol. ¿Sí? ¿Pero por qué fue? Por algún vacío que tú tuviste. Tú tuviste un vacío o tú, o sigues teniendo un vacío, el cual tú quisiste llenarlo con algo que no era amor. Porque nosotros lo que necesitamos para estar bien emocionalmente es amor. Es lo único que necesitamos. Para estar en estado físico bien, necesitamos comer bien, hacer ejercicio, tener una mentalidad sana. Todo eso se necesita para tener un físico o estar físicamente bien. Pero cuando el cuerpo no está emocionalmente bien, necesita algún tipo de drogadicción. Droga adicción, te lo estoy diciendo entre comidas, ya sea alguna adicción al café, al azúcar, todo eso a las drogas. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo estaba necesitado. Tu alma, tu corazón, tu ser estaba vacío. Entonces tú buscaste algo para ser feliz. Porque no tenías el amor suficiente para llenar ese vacío. ¿Me explico? Cuando tú realmente buscas algo, es porque necesitas llenar un vacío. Cuando tú vas y comes comida, es porque tú necesitas llenar un vacío, una necesidad. Ya sea una necesidad mental, necesidad de pechito o necesidad de estómago. ¿Me explico? Cuando tu estómago te está pidiendo comida, entonces tú vas y buscas. Ok, yo quiero comer. ¿Sí? Pero es una necesidad. No es adicción. No es adicción. Es una necesidad de tu cuerpo. Y tú le estás dando la comida que tú estás haciendo lo correcto. Pero cuando te están pidiendo necesidad de comer emocionalmente, tú vas a buscar algo que te llene el amor, la necesidad de amor que tú tienes. Como tú no encuentras amor, tú buscas otra cosa, alguna adicción. Es por eso que se hacen las adicciones. Es por eso que se hace, por ahí se va uno a seguir, a seguir y a seguir y entre más, más. No poder dejar algo que a uno ya le metió al cuerpo. ¿Sí? Entonces, quiero que tengas muy en cuenta todos estos consejos, estos detalles. Es muy importante cuando nosotros estamos sanos, que no tenemos adicciones. Es muy importante saber hasta dónde podemos llegar si empezamos a usar tal o cual sustancia o hacer cosas indebidas. ¿Verdad? Entonces, espero de que te sirvan estos consejos. Espero de que lo compartas. Si te gusta, si te gusta tu información, compártela. Otra persona también le puede ayudar. También quiero que sepas de que estoy acá para ayudarles, para servirles. Me pueden escribir por privado. Me pueden dejar mensajitos. Y, por supuesto, yo se los voy a estar contestando. Quiero que sepas que en mí tienen una amiga. Tienen a alguien que les está ayudando. Estoy trabajando muy fuerte. Gracias a Dios he agarrado lo que es mi certificado de lo que es psicología positiva. Soy coach ontológico también. Estoy trabajando con las personas desde los dos, desde las dos ramas. Ahora sí que estoy usando mi experiencia propia también para poderlas ayudar. Estoy muy contenta con todo lo que estamos haciendo. Estoy realizando y estoy ayudando a muchas personas a lograr salir de muchos conflictos que tienen. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, gracias por su apoyo. Gracias por compartir. Y, bueno, pues nos vemos en el próximo video.